Con la preparación de 3.788 kilogramos de guacamole, habitantes de Tancítaro rompieron el récord Guinness del guacamole más grande del mundo. El título lo tenía la Comunidad de Concepción de Buenos Aires, en Jalisco, en donde en septiembre del 2017 lograron elaborar 2.986 kilos del alimento. El presidente del Patronato de la Feria del Aguacate, Leonardo Cervantes del Toro, dio a conocer que conforme a las reglas de Guinness, la hazaña se logró cumplir en un tiempo de 3 horas con 22 minutos. Explicó que en total participaron 350 personas entre habitantes del lugar y estudiantes de gastronomía, quienes en el tiempo señalado cortaron el aguacate y los aditamentos como cebolla, jitomate y limón. Posteriormente inició el batir el aguacate y una vez que se elaboró el puré se le adicionaron el resto de los ingredientes. En total se utilizaron 4 toneladas 800 kilogramos de aguacate, así como 1 tonelada 300 kilogramos de jitomate, cebolla y limón.